El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, intercambió con miembros del Consejo de la Administración del Municipio El Guinero de Jibara. Minimizar el déficit presupuestario, que asciende en estos momentos a 212 millones de pesos, y lograr lo antes posible el superávit requerido, fue el primer asunto chequeado por el también diputado por Jibara. Se interesó por el funcionamiento de los parques eólicos Jibara 1 y 2 y su papel en la actual coyuntura energética. Además, instó a incrementar el acopio, mejoramiento y empaque de granos a cargo de la empresa agroindustrial de granos de Jibara, entidad actualmente con pérdidas, la que incide de manera negativa en los resultados del territorio. Elevar la gestión recaudatoria de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, reducir los gastos del sector presupuestario, unido a una mayor gestión de la empresa estatal socialista y los nuevos factores económicos, son factores claves para lograr a corto plazo la necesaria autonomía territorial. Marjero Cruz chequeó las inversiones entre las que se encuentran, el traslado del Hospital General hacia el hoy Hospital Psiquiátrico, instalación más alejada de la costa y por ende del impacto climatológico. En la jornada, el primer ministro estuvo acompañado por las máximas autoridades del partido y gobierno en la provincia. Desde Jibara Holguín, Osvaldo Suárez y Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.